Visite las nuevas instalaciones de la Biblioteca Licenciado Aniceto Villanueva Martínez del Poder Judicial del Estado. Consulte nuestro acervo a través de libros, revistas, películas, entre otros documentos, orientados al estudio del derecho como seminarios judiciales, periódicos y diarios oficiales. Esperamos poder atenderle de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde, en la planta baja del Palacio de Justicia, frente al módulo de Primera Respuesta Médica. Biblioteca Licenciado Aniceto Villanueva Martínez del Poder Judicial de Tamaulipas, al servicio de la Comunidad Jurídica del Estado.